¡Ah! 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 Continúan aquí encerrados, méndigos perdedores. Me dan pena, nomás viendo pasar la carne y ustedes chimuelos, ¿verdad? Ven nomás a Raúl y Fernando, como perritos en carnicería. Pero para que vean que no soy tan mala, les traigo un regalito. ¿Se la adorás? ¡Que pase la prisionera 34D! Ella es la nueva prisionera de la banda, la nueva dueña de las miradas y de los pervertidos deseos de la mafia. En el bajo mundo la conocen como la torta cubana porque tiene pierna, jamón, muslo, huevos y doble pechuga. Espérame, espérame. ¿Seguros que la torta cubana tiene huevos? ¿Sí? ¡Ah! ¡Ok, ok! Su nombre es Maritere, la extrema Alessandri. Ahora pasemos con el pocas bardas. Oye, tú, Cachamani, por favor, hazte para allá, no, no, no vaya a ser que me la embaraces, esta también. Ya ves que, ¿qué fue lo que le hiciste a tu última mejor amiga? A ver, ¿qué fue lo que le hiciste? Maritere, tú no vayas a caer en ese viejo truco, ¿eh? Él es Fercho, el capo, juro portarme bien y controlar mi calendura aunque me tengan a dieta, Cachiamani. Ahora pasemos con la botarga inflada. La botarga, la, él no es la botarga inflada. ¿Quién es la botarga en vez? Ese, pues la botarga inflada. El equino con cuerpo de perro que no es más que un vividor y un abusivo. Maritere, por favor, cuídate de este porque... Sí, 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 cuídate porque... Bueno, no, del rulo nomás cuida tus tacones, tu maquillaje, tus aretes y tus vestidos de Shakira porque si te descuidas te los roba y se los pone, ¿eh? ¿O por qué crees que está aquí? Su nombre es Raulete, el coloreter. Quiero celda compartida con mi socio Cervantes Landa, Osorio. ¡O par de par! Con mucho gusto les presento ahora al chihuahueño rabioso. El pequeño ser que es capaz de chocar su auto en un momento de furia. Maritere, para conocer bien a este integrante, antes que nada debes saber que vive enojado porque mujer que conoce, mujer que lo batea. Solista la conforman, Cristina Mantecón, Paula Bravo, Jessica Ortiz, las Kilton mexicanas que son María Fernández, Gracely Morteo, Romina Ramos, Jessica Ortiz, Rosa Lainez, Cristina... Ah, no, perdón, perdón. Cristian Chávez de RBD, María Inés, Cintia, Fabi Luchis, Fátima y Pati Chapoy. Ahora entiendes por qué vive enojado. Así que si en una de esas haces tu luchita contigo, no te saques de onda, ¿eh? Él es Mauricio, el niño. Necesito un buen amor porque ya no aguanto más. Veo la vida con dolor. ¡Ay, quítenme esta soledad! ¡Soledad manchera! Y por último, pero no menos importante, ni tampoco se nos olvidaba por Chaparrito, el último, el Chaparrito, les presento al Sensei. Este pequeño es de lo más respetable que tengamos acá en la mafia. Es inteligente, educado y amable. Bueno, bueno, te aviso, Maritere, que él es así, pero siempre y cuando no se cruce una botella de tequila frente a él. Es que, no sabes, Maritere, así de tierno y chiquitito que se ve, se enfina toda la mamila. Perdón, toda la botella. Y hasta no verle fondo, ¿eh? Pero tú ni te preocupes, desde entonces ya tenemos un alcoholímetro aquí afuera del foro y nadie puede entrar borrachín a trabajar. Él es Sergio, el bambinito, el rodado de aquí para allá, cuide todo y sin medida, se volverá. Esta mañana la nueva y reforzada banda se reúne para presentarnos un caso más de crueldad y vergüenza. Vox y sigo, aquí en la enciclopedia del crimen tras las rejas. ¡Gracias!